Con una multitudinaria concentración de militantes en la Plaza Mayor de San Francisco, Comunidad Ciudadana cerró su campaña electoral. Con la presencia de sus candidatos a diputados y senadores, Carlos Mesa y Gustavo Pedraza se dirigieron a sus militantes, pidiendo derrotar al gobierno dictador. Hay que votar para derrotar al autoritario el día 20 de octubre. Tenemos que retomar la conducción de este país. Carlos Mesa hizo un llamado a la población a recuperar la democracia. Porque se acabaron estos 14 años y se acabaron como deben acabarse, con la fuerza incontrastable del voto popular. También se refirió a la guerra sucia que el gobierno estructuró en su contra. Hasta la náusea, a ver si nos caíamos, que nos estábamos cayendo en picada, que no íbamos a resistir, que había una estrategia inteligente para desgastarnos hasta el último día. Según el calendario electoral, todos los frentes políticos deben cerrar sus campañas hasta este miércoles.